Después del recorte presupuestal que el Ministerio de Educación hizo a la Secretaría de Educación Municipal, la titular de dicha dependencia, Luz Helena Azcárate, asegura tener garantizado el programa de alimentación para el resto del año escolar. Ya tenemos garantizado hasta el 30 de septiembre, este ha sido un esfuerzo muy grande que ha hecho el señor alcalde, porque todos sabemos que este año tuvimos un recorte de 33 mil millones de pesos por parte del Ministerio de Educación y hemos ido cumpliendo con adiciones, con recursos propios, con un esfuerzo que ha hecho la Alcaldía, que ha hecho la Secretaría para que los niños tengan el complemento o el desayuno escolar. Estamos empezando el 1 de agosto y estamos ya garantizándolo hasta el 30 de septiembre y estoy seguro que los últimos dos meses también con un esfuerzo fiscal que haga la Alcaldía como tal, podremos garantizarle los 180 días. La funcionaria expresó que pese a las solicitudes de apoyo al reforzamiento del PAE al gobierno Santos, por el momento no existe respuesta satisfactoria frente al aumento de los recursos para esa iniciativa que es de mandato nacional. Pues en desayunos escolares nos hemos pedido mil veces pedir, no se le niega a nadie que pidamos, la última solicitud la hicimos con los 21 concejales dirigidas directamente al presidente de la República, hasta ahora no ha habido una respuesta positiva en ese sentido. No obstante, Azcara te destaca que en sinergia con el Ministerio de Educación Nacional, se trabaja en la adecuación de más de 50 instituciones educativas de Santiago de Cali. Tenemos el compromiso con el Ministerio en trabajar en otros temas como es el de infraestructura, ya se entregaron 12 de PED y aproximadamente 30 mil millones de pesos, ahora en agosto entregamos una cantidad igual, otros 30 porque vamos a intervenir 54 escuelas o colegios en los próximos tres años para mejorar la calidad desde la infraestructura educativa de la ciudad. En otro punto, la Secretaría advierte que luego de la auditoría interna realizada para sanear los denominados alumnos y docentes fantasmas, surtió resultados positivos logrando un compromiso de los rectores en un mayor control al sistema de registro tanto de educandos como de educadores para evitar la corrupción.